Ahí, ¿no? Vuelve acá Mientras espera que hoy será el condotamiento de las aguas marítimas hasta septiembre Para el sector de Guayas, en cambio, a Alicia Que ya no se puede hacer las temas de vida, que no se puede hacer las cosas de la policía Tienen que parar los planes de la policía